Es un viernes, muy muy de mañanita, entrando más bien la tardecita, en donde en una mesa que era cuadrada, pues convirtió en redonda por cosas del dibujo, se reunieron unas redes y empezaron a pensar sobre sus fortalezas. No, eso fue maravilloso, porque la fortaleza es lo primero que sale, pues avante. Y dentro de las fortalezas, pues las redes decían, no, bacano, porque nosotros somos pues folclor y tenemos la super trayectoria, wow, entonces es una fortaleza, varios años acá, acá hay sentados, 30, 50, imagínense esa mesa, lo pesada, cuánto hay, entonces tenía esa fortaleza que es la trayectoria como redes. Después encontró una fortaleza que son los objetivos comunes, el posicionamiento, es decir, muchas de las redes ya están visibilizadas y están posicionadas a nivel nacional, es una otra de las fortalezas, tienen cobertura nacional, la mayoría de las redes pues tienen como sus diferentes nichos en diferentes regiones del país, entonces pues interesante hay esa fortaleza. Talento humano, quiere decir que pues las redes tienen un talento y tienen procesos de consolidación. Sector identificado, sabemos cuál es la danza folclórica, cómo se moviliza, cuáles son sus estructuras. Entonces, y la responsabilidad, efectivamente pues todas las redes están en función de la responsabilidad y como de que fortalecer ese sector. Luego pues ya nos dijeron que pasáramos la hojita, entonces ellos pasaron la hojita. Y seguimos con las debilidades, curiosamente las debilidades no fue tan como participativo al comienzo de las fortalezas, por ahí dicen que no es fácil uno evidenciar las fortalezas que las debilidades, pero empezaron a salir cositas. Dentro de las debilidades y con gran admiración empezamos, uno, por la carencia empresarial. Muchas de las redes efectivamente visibilizan que la formalización y la falta de reconocimiento con respecto a las estructuras empresariales dentro de las redes, eso era algo que tocaba fortalecer. La segunda es el inventario de recursos. Las redes existen, pero no se tienen inventariados todos los procesos en danza que se dan a nivel del país y eso es algo que las redes quieren como fortalecer, que tienen como debilidad y que se quieren fortalecer. La plataforma que va mucho con las TICs, a comparación con los amigos de Breakdance, Folclor no tiene todas sus posibilidades y su movilización es un poco precaria desde las TICs. Entonces, algo que se quiere fortalecer definitivamente es una plataforma de información a nivel nacional desde las redes, el cual no solo vincule las redes, sino pueda generar programación, circulación, evidencias con respecto a los grupos, evidencias en cuanto a los festivales, los circuitos y todo lo que tiene que ver con los procesos informáticos y de tecnología. Blogs, redes sociales. Otra cuestión es la informalidad que tiene que ver con la carencia empresarial. Lo que estamos hablando es la necesidad de que los grupos, los festivales y todo entran como en la dinámica de reconocer cuál es la cámara de comercio de cada ciudad, cómo puede convertirse en empresa, cuáles son sus procesos para poder gestionar, estructurarse o ser operativos, todo ese tipo de situaciones. Y de ahí, maravilloso porque llegamos a los sueños. Entonces, teniendo en cuenta las debilidades y fortalezas, nos colocamos a soñar. Entonces, pues pensando en la necesidad de las TICs y la plataforma, dijimos, necesitamos y queremos, soñamos un sistema organizado, un sistema de danza folclórica supremamente organizado, en donde tenga estructuras, en donde tenga claro que la circulación, la formación, una movilidad con respecto a eso. Queremos fortalecer la individualidad, es decir, que no solo la red se consolide, sino que la red impulsa y fortalezca a las personas que hacen parte de la red. No solo las mismas redes, sino los grupos, las parejas. Tenemos como sueño un trabajo nacional, o sea, en forma asociativa, que eso es algo que estamos empezando a hacer, que todos, con todos, también tenemos muchos problemas en cuanto a dispares a nivel conceptual entre tradición y contemporaneidad y por eso los festivales no se le llevan con otros y así sucesivamente. Pero lo que queremos es llegar como un vínculo asociativo, en donde el concepto y ese tipo de situaciones sean otra cuestión y más o menos nos vayamos como en un objetivo real, que es como dar a conocer la danza folclórica dentro de todas sus dinámicas. La formación académica, que básicamente es también consolidar la investigación, es algo que tenemos un sueño gigantísimo. Nosotros nos hacen falta universidades que promuevan la danza folclórica como profesión, y lo necesitamos. También necesitamos posgrados de danza folclórica, necesitamos maestrías en danza folclórica, necesitamos que con ciencias empiece a recoger también procesos de investigación en danza folclórica y queremos un sueño de eso, es fortalecer lo académico y lo investigativo. Ese es un sueño. Y otro sueño es que por favor Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación se integren para poder impulsar no solo procesos de tradición, patrimonialización, ni contemporaneidad, sino para que empiecen a regir lineamientos claros con respecto a lo que se hace el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación dentro de los procesos y marcos de danza folclórica que se dan en los colegios o de danza general que se dan en los colegios, como una conexión que tenemos como ese sueño. Ya los fortalecimientos del taller. En estos tres días lo que se ha llevado desde el taller, lo que nos puede aportar y fortalecer al taller a la red es nuevas herramientas, nos ha brindado nuevas herramientas para poder entender y poder empezar a aplicar, sobre todo desde las metodologías, implementar digamos lo de la tecnología social que probablemente uno lo maneja pero no le da ese nombre ya que uno lo nombra, lo consolida y dice, ah acá no vamos a empezar a implementar la noción no solo de tecnología social sino los diferentes procesos metodológicos, visibilizar nuevos caminos, acá nos han, aunque pues uno tiene su ruta, pero aquí nos han enseñado como nos han enseñado, nos han ayudado a visibilizar otros caminos para movilizarse, impulsar lo de la cosecha, nosotros hablábamos de que probablemente la red impulsa mucho cosecha, pero particularmente acá lo que vamos a hacer desde el taller ya es impulsar un tono de asociatividad, trabajo en equipo y el sistema de comunicación que es lo del círculo y todo eso también nos ha ayudado como a, a fortalecer desde el taller lo que hoy ven y que está haciendo. Gracias. Ok, fin. ¿Algún, si quieres que sepa, no está?